Hola a todos amigos y amigas de Gabo Gol, les doy la bienvenida a este video donde les mostraré los resultados de la primera etapa del Rally Dakar 2019 llevado a cabo en Perú de la categoría de motos. Comenzamos. El victorioso de la etapa 1 en el motociclismo fue el español Barrera Bord con un tiempo de 57 minutos. En el segundo lugar llegó el chileno Quintanilla 1 minuto 34 segundos después que el líder. El tercer lugar fue para el estadounidense Brabeck casi 3 minutos luego del líder. Cuarto puesto para Van Beverben 2 minutos con 55 segundos debajo del español. Quinto puesto para Sam Sunderland que llegó 2 minutos con 56 segundos luego del líder. Toby Price llegó en el sexto puesto con 3 minutos y 8 segundos detrás del líder. Séptimo lugar para Walkner que llegó 3 minutos con 12 segundos detrás del líder. Kevin Benavides llegó octavo con 4 minutos detrás de Barrera Bord. Noveno puesto para el chileno Cornejo que llegó 5 minutos con 22 segundos detrás del líder. Y el puesto número 10 fue para The Saltraide que llegó casi 6 minutos detrás del español. Por el lado de los pilotos bolivianos Daniel Noziglia llegó en el puesto 17 con un tiempo de 1 hora 5 minutos y 18 segundos. Walter Noziglia Jagger llegó en el puesto 19 con un tiempo de 1 hora 5 minutos y 25 segundos. Fabricio Fuentes llegó en el puesto 64 con un tiempo de 1 hora y 39 minutos. Para finalizar está Dani Nogales en el puesto 99 con un tiempo de 1 hora y 39 minutos. Eso fue todo por ahora, los veo en un nuevo video donde les mostraré los resultados de los CuadraTracks. Chau.